¡Hola! ¿Cómo están? Soy Mariana y en esta ocasión les voy a hablar sobre El sin sentido del amor de Javier Ruescas, que hace poco tuve la oportunidad de leer y la verdad es que me fascinó un montón. Le di, creo, si no me equivoco, 4 de 5 estrellas en Goodreads y pues les voy a contar de qué trata. Lana es obligada a ir a una fiesta gracias a su mejor amigo que tiene un blog y pues le encanta enterarse de todo y plasmarlo en el blog con nombres diferentes. Lo que Lana no sabe es que en esa fiesta todo puede pasar. En esa fiesta conoce a un chavo súper, súper interesante el cual hace que se ponga a plantear la idea de que tal vez conoció a esa persona y se le hace interesante. No sé, esa plática que tuvieron en ese instante para ella fue como algo especial, algo inesperado. Pero de repente hay un caos en la fiesta y resulta que esta chava de la fiesta pues su novio le acaba de poner el cuerno delante de ella en su propia casa. La fiesta termina en drama. Julia, la mejor amiga de Lana, no pudo asistir a la fiesta porque en el trayecto hacia ella se topó con un chavo muy, muy guapo. Un desconocido demasiado interesante. Aquí lo que me causa un revuelo es que el chavo que conoce a Lana, el chavo que le pone los cornos a la chava de la fiesta y el chavo que conoce a Julia son el mismo chavo. Así es. Este chavo se llama Jacobo Casanova, su apellido lo dice todo. Y pues la verdad Jacobo se convierte en la peor persona para Lana y no lo quiere ver nunca jamás, pero pues se lo topa en cada momento y resulta que empieza a trabajar en el lugar de sus padres. Así que lo tiene que ver todos los días. La cosa aquí es que me parece súper interesante la manera en la que Lana y Jacobo se van conociendo. Cada uno de los personajes aporta muchísimo a la historia y la verdad es que me encariñé muchísimo con cada uno. Como que cada uno tenía algo que me hacía, que me identificaba con ellos y me hacía ver como que un poquito más claro las cosas. Diría yo que no es un libro de amor, es un libro de amistad en general. La verdad es que trae un plot twist bárbaro que lo que tú crees que va a pasar en realidad no pasa y pasa algo mucho mejor que no te lo habías imaginado. Entonces por esa razón fue que este libro me voló la mente. O sea, sin duda es algo que no me esperaba y me gustó muchísimo. Es el primer libro que leo de Javier Ruizcas y la verdad es que me fascinó un montón. Y la verdad es que a veces caras vemos y corazones no sabemos. A veces no sabemos la realidad de la vida de las personas. A veces no entendemos el por qué una persona es así, pero hay que tomarnos el tiempo de conocer antes de juzgar a las personas. Entonces la verdad este libro me gustó muchísimo y la verdad, siendo honesta con ustedes, batallé un montón para hacer esta reseña. Creo que lo grabé como tres veces y no, y batallé mucho para poder expresar porque la verdad es un libro que me movió muchísimo en cuanto a cosas de amistad, de amor, de la vida, de que a veces tú quieres hacer algo pero no es lo que todo el mundo espera de ti o lo que en realidad te va a llevar a vivir bien en un futuro. Entonces son varios detallitos que plasma Javier Ruizcas en esta historia que la verdad, no, o sea, como les digo, no me lo esperaba y me gustó muchísimo y la verdad es que se los súper recomiendo. Si no ha leído Javier Ruizcas, este libro se lo he indicado para comenzar porque la verdad, no sé, está súper cortito, está muy ameno y lo terminas yo creo que en un fin de semana. Así que pues se los súper recomiendo. Y pues bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Y si ya leyeron el Sin Sentido del Amor, me gustaría mucho leerlo abajo en los comentarios qué opinan sobre él o si les gustaría leerlo. Y pues bueno, ya saben que los quiero mucho. Cuídense bastante y los veo después en otro video. Bye. Hay un caso en la fiesta. Resulta que la chava de la casa de la fiesta... Y resulta que la chava... Y resulta que la chava donde está la fiesta... Y resulta que la chava dueña de la casa de donde está la fiesta... De donde es la fiesta... Resulta que la chava que es dueña de la fiesta donde está proporcionada... ¡Aaah!